Soy Mara Magdalena Arteaga Mara Arts Me defino como una persona en búsqueda, constante, experimentando en un juego Tengo como rituales, necesito soledad Sé lo que quiero y trato de llegar a lograrlo, ¿no? Mi obra Dopamina me refleja Mis comienzos con el arte fueron desde la niñez Mi padre es artista visual y eso me llevaba siempre a experimentar con él Siempre probaba diferentes materiales Mi formación comenzó en mi secundario con una escuela de artes visuales Luego hice mis estudios en arquitectura No me encontraba, por lo que decidí volver Todo mi trabajo en general ahora surgió de una materia que se llamaba laboratorio de los materiales Y la idea era experimentar un poco con distintas alternativas Yo al terminar mis estudios secundarios en esa escuela de arte Luego al volver me sentía como una vuelta a lo mismo La arcilla, el barro, la pintura Y creo que la experimentación y el trabajo que realicé con este tipo de objetos Me da otra sensación, otra libertad de expresión En mis obras reflejo espacios, genero una dinámica de tensiones, sobresalientes, volumbre Y eso fue gracias a la carrera de arquitectura Creo que también los materiales que utilizo me ayudan a poder formarlos, a jugar Voy desde lo que son cuerpos volumétricos hasta puntos, líneas, inclusive colores Desde ya las transparencias, las luces, las sombras y cómo impactan Los materiales que utilizo son medicamentos, pastillas vencidas, hay alfileres, canutillos Estos medicamentos, al estar vencidos, empiezan a explotar, a transformarse La obra en sí, como objeto, luego tiene un proceso de fotografías, de ediciones, de videos Y luego esa misma obra muta, empieza a descomponerse Y como hay gente que rechaza completamente eso, hay otra que al contrario, le llama la atención Parte de las obras también están expuestas a modo de joyas, de collares La idea era que sean vistos como objetos de deseo Me veo reflejada con la Bauhaus en cuanto a las formas puras, a los colores Y a la sencillez y a lo limpio, yo le sumo una complejidad Parto de una base pura, desde un círculo Luego voy comenzando con la incorporación de los otros medicamentos Las pastillas y los materiales que van desde lo general en composición A los detalles minuciosos Mientras estoy con una, a la parte estoy pensando otra que tengo ahí al costado Lo que en una me funciona, claramente en la otra no Cada obra es diferente Me gusta trabajar de noche, me siento mucho más inspirada Cuando el clima está bastante tranquilo, oscuro Tengo una luminaria que me permite la cercanía de mi trabajo con más detalle Mi taller es como un laboratorio Al principio, antes de empezar a hacer las obras, tiene que estar todo limpio Tengo que colocar un saumerio Tengo que distribuir en un tablero grande que tengo las herramientas Necesito colocar una playlist que tengo de música Desde Bjork hasta Fighters Inclusive hay una playlist que se llama Impulso Creativo Y es automático Coloco esa playlist y me pierdo Lo siento como entrar en un viaje y no tomar conciencia del tiempo Lo logro con ese conjunto de cosas Desde el dolor, desde la música, la iluminación Y eso es lo que me ayuda a ir experimentando, ir probando, ir jugando Pero siempre tengo una idea en mi cabeza Esa idea va mutando, va cambiando, por supuesto Pero suelo ser persistente Yo soy una persona bastante impulsiva, bastante inquieta Pero a la hora de trabajar necesito bajar muchos cambios Estar en un ambiente tranquilo Pensar lo que voy a hacer, cada movimiento que voy a generar Hay simetrías, hay detalles Un trabajo minucioso con pinzas, trabajo con guantes Me doy cuenta que si bien me refleja A la vez es una situación opuesta Me encuentro totalmente diferente a lo que soy en persona A ese trabajo bien estructurado, bien geométrico Cuidado Cuando me siento bien, me siento feliz Los movimientos de mis manos no son pensados No es que digo tal objeto va a ubicarse de tal manera Sino que solo, solo empiezo a ir creando la obra Incluso en los días de lluvia me gusta mucho trabajar Por eso hay días que la obra fluye Y hay otros momentos en los que necesito abandonarla Y tomar un respiro Yo creo que mis obras me ayudan un montón A calmar, a sedar, por así decir, mis actos de ansiedad De esos momentos que tengo de inquietudes Y el hecho de realizarlas me hace tomar conciencia Situarme en el momento que me encuentro y empezar a fluir Primero estuve trabajando con algunos medicamentos que encontré en mi casa Luego se empezaron a enterar vecinos, amigos La gente me guardaba pastillas Y empecé a recibir pastillas de todos lados Inclusive desde abuelas, de amigos, de parientes, de X Y hasta del veterinario Encontré en mi taller con cajas y cajas Creo que lo que en realidad yo logro hacer Es visibilizar un elemento cotidiano Al alcance de todos Y cómo lo presento de una manera visualmente atractiva Visualmente bella Al principio no se percibe Pero que luego cuando uno entra en detalles Logra entender y logra ver que son medicamentos Me inspiro que se dé la visibilidad Este consumo masivo Inclusive a veces inocente Porque genera adicción Y ahí entras como un juego De lo que serían las drogas legales Con respecto a las demás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!